Cuando comenzamos este amor, no se parecía lo que soy Era todo un magia y sentimiento, era todo un acontecimiento Nos ofendía si en verdad, aunque lo quisiera evitar Me desmoronaba tu mirada, cada caricia me encantaba Hoy me he dado cuenta que tu amor se terminó Siento fui feliz, pero este es el fin Fue culpa tuya, no es culpa mía Porque cuando te miro a los ojos, ya no siento el fuego que antes sentía Fue culpa tuya, no es culpa mía Es que el amor se fue desvaneciendo, se te fue muriendo día tras día Fue culpa tuya mi amor, no culpa mía Quiero hacerme hacia un costado, a pesar que aún te amo Para que seas feliz con otro amor Tu nuevo amor Cuando comenzamos este amor, tú me preguntabas todo pero Aunque estés conmigo estás distante, quizás tu mente está en otra parte Siempre que me trato de acercar, siempre que me tratas de evitar Ya hacerme el amor no te fascina, se te convirtió en una rutina Aunque no hay por qué tu cuerpo ya te delató Un solo corazón no lo ocupando Fue culpa tuya, no es culpa mía Porque cuando te miro a los ojos ya no siento el fuego que antes sentía Fue culpa tuya, no es culpa mía Es que el amor se fue desvaneciendo, se te fue muriendo día tras día Fue culpa tuya mi amor, no culpa mía Quiero hacerme hacia un costado, a pesar que aún te amo Para que seas feliz con tu nuevo amor Sé que sigo un tonto al no ver las señales que mostró tu piel Y aunque duele mucho te deseo suerte, vete ya con él Llevas a mi lado y permitir que encuentres la felicidad Lo siento, fui feliz, pero este es el fin Fue culpa tuya, no es culpa mía Porque cuando te miro a los ojos ya no siento el fuego que antes sentía Fue culpa tuya, no es culpa mía Es que el amor se fue desvaneciendo, se te fue muriendo día tras día Fue culpa tuya mi amor, no culpa mía Quiero hacerme hacia un costado, a pesar que aún te amo Para que seas feliz con tu nuevo amor Fue culpa tuya, no es culpa mía Te amo Gracias por ver el video